Hablamos de un tema tan fino como lo es el bullying, esta semana se dio a conocer el deceso lamentable de esta adolescente, de esta chica, en donde faltan los protocolos en alguna oportunidad, estuvimos llevando adelante un programa al respecto desde todos los puntos de vista, y aquí te quiero preguntar, Cristian, dónde encolumnamos, dónde ponemos a la educación emocional tan importante y esto que llevas adelante, que ya vamos a hablar al respecto. Bueno Martín, lo primero que quiero decir es que para aquellos que amamos la educación y que estamos apasionados por este tema, fue una semana donde podemos decir que fue un fracaso, fracaso para el sistema educativo, fracaso para nosotros en general, y quiero poner el responsable máximo de todo esto, que es el adulto. Acá falló, más allá de todos los sistemas, protocolos, etcétera, que el Ministerio de Educación no tiene, porque tienen protocolo ante situaciones como esta, fallamos nosotros como adultos. No solamente digo la parte educativa, sino también como familia. Así que para nosotros fue una semana, bueno, lo hemos compartido fuera del aire, para mí fue una semana muy triste, dolorosa, fue una semana, insisto, para asumir que fue un fracaso en el sistema educativo y fracaso como adulto, que es lo más importante, porque hay que arrancar con la realidad para después poder modificarla. Y con relación a la pregunta que me hiciste, una de las estrategias que nosotros estamos tratando de incorporar en la educación, que si bien de a poquito se va dando, es la estrategia relacionada a la educación o inteligencia emocional, el desarrollo de las habilidades emocionales para poder hacer un adulto, o mejor dicho, arrancar con el niño, el adolescente, el adulto, más responsable y con una mejor calidad de vida. En síntesis es lo que queremos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, Cristian. Yo creo que el punto clave está ahí, en el adulto. Sí, sí, seguro. El punto clave está ahí, en el adulto, que no le presta atención a estas cosas tan importantes, en los legisladores que deberían, obviamente, sacar las leyes y legislar como corresponde, y también, a ver, en la educación, donde ya creo que hoy en día vos estás haciendo un esfuerzo muy grande por este tema de la educación emocional, complementando el tema del bullying, deberían las aulas, los profesores, las escuelas, abordar este tema con la seriedad que corresponde, como se abordaba en su oportunidad, lo dije hoy, ¿te acordás cuando teníamos educación sexual? Yo no llegué a eso, yo soy más grande, digamos, en eso ha evolucionado, evidentemente, el sistema educativo. Ahora, también quiero ser claro, más allá de que necesitamos que, quiero cortarle la palabra necesitar, lo que estaría bueno es que se incorpore el ejercicio diario, y permanente, y sistemático, de preguntarle al chico cómo te sentís, cómo estás, cómo es tu realidad, porque el número frío, la matemática está buena, la lengua está buena, las artes están buenas, pero preguntarle al ser, al ser con mayúsculas, que es el chico, cómo estás, cómo te sentís, cuál es tu ámbito donde desarrollás tu vida, que es lo más importante al chico, y lo que le va a quedar más allá del contenido, le queda la emocionalidad que va a transitar en el aula. Si tenés buenos compañeros, si el profesor te hizo crecer, si la verdad que te inspiró a hacer algo, ¿me entendés? A vos te queda eso de la escuela, no te queda tanto la parte técnica, el contenido que te queda es el ser. Entonces nosotros estamos pidiendo que haya dentro de la currícula escolar un trabajo más sistémico, es decir, que se haga todos los días, no solamente una vez por mes, o como pasa ahora, que nos están llamando para dar talleres ante esta eventualidad, y decimos, chico, pero esto es una pastilla, el remedio no va curado de enfermedad, necesitamos otro trabajo mucho más sistémico, porque esto es un resultado que se da en años. ¿O ustedes creen que el resultado de lo que pasó con Milena, y la verdad que empatizo con el dolor de esa familia, porque yo me pongo en ese lugar y digo, qué mierda hago, muchachos, qué ha pasado, qué ha fallado en el control, algo falló, se hicieron los tontos, algunos, o todos los adultos, pero no solamente, y esto, perdón, porque me pongo en emoción casi dolorosa, porque no solamente hablo del sistema educativo, sino de las familias que integramos el sistema educativo. Yo como papá, si estoy presente ahí, debo entender que hay señales de chicos que se maltratan, o yo me puedo hacer el tonto ante esto, o cuando le dicen, che, mirá la negra de mierda que lleva las zapatillas que lleva. A ver, ¿de dónde prende un chico a decir esto? Porque me ve a mí, que me dice, mirá, el muchacho que me está por intervir, me está por robar, porque hay un sistema que el adulto no se hace responsable, y lo que pasa, el bullying, es una etapa más de la falta de afecto de relaciones que tenemos, de la interrelación personal, que es ese, el trabajo de la inteligencia emocional es trabajar del adentro hacia afuera, y entendemos que por ahí está fallando, está fallando y está demostrado, y yo voy a decir algo que, claro, ahora surgen estas cosas por lo que ha pasado que ha sido una tragedia, pero es la punta del iceberg, hay un montón de chicos abajo del agua, así, que construyen y que son parte de ese iceberg, donde están pasando situaciones similares, pero que no llegan a esto. ¿En qué terminan? En trastornos del aprendizaje, en trastornos psicológicos, en trastornos psiquiátricos, en trastornos de conducta, de alimentación, todo esto está construyendo lo que es la carencia de un ejercicio de inteligencia emocional. Ahora, lo que pasa es que vemos el resultado en una situación violenta y trágica como esta. Hay un montón de chicos atrás de esto. Es cierto. Cristian, apelando a tu brevedad, porque lo tenemos a Roberto, que ya lo vamos a saludar, porque hoy se va a dar una marcha anti-bullying importante aquí en Santa Fe. Perfecto, perfecto. A ver, lo voy a saludar. Roberto, ¿cómo andás? Buen día. Sí, Pipa, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Contame un poquito de qué se trata esta marcha. Bueno, mira, disculpame, lo estoy escuchando a Cristian, y es muy importante, sí, dice la realidad lo que pasa. Hoy a las 16 horas partimos de la plaza de soldados a casa de gobierno, con un petitorio, lo vamos a hacer al gobernador, para que lleve a cabo, bueno, políticas, como dice Cristian, que se arbitra en los medios por parte del gobierno, para la educación emocional y una serie de cosas para problemas anti-bullying. Ahora, Pipa, disculpame, yo te robo dos segundos. Sí, como no. Ahí está diciendo Cristian que los adultos tenemos que involucrarnos, para hacerlo cortito, ¿no es cierto? Involucrado en esto, la educación emocional, que desde la familia sale todo, tiene muchísima razón. También se tienen que involucrar los funcionarios. Claro, claro. Ahora, yo te digo una novedad que vos te vas a agarrar los pelos y no lo vas a poder creer, y en cualquier momento más rimo te dejo una copia de un expediente. El año pasado, en julio, para esta fecha, hace 12, 13 meses, yo, en forma individual, bueno, con unos padres también, presentamos un proyecto de ordenanza ante el Consejo Deliberante acá de la Ciudad de Santa Fe. ¿Y qué pasó? Bueno, 122 fojas tienen. Todo lo que dice Cristian, y todo lo que vos escuchás del bullying, todo lo que ocurre, está en este documento que nosotros les presentamos a los concejales, que los adultos tenemos y los chicos tenemos que ser parte, tenemos que hablar con los concejales, que ellos admiten las medidas para que el gobierno se involucre en esto, para que no sigan ocurriendo hechos desgraciados, que lamentablemente han pasado. El documento que presentó un papá con una chica discapacitada que sufre bullying, el que usted está hablando, está todavía en las oficinas de algún concejal, nunca, 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 pero nunca, no llamaron para nada. Hablamos con el secretario legislativo María Novar, el secretario legislativo en primera instancia le pareció muy buena la iniciativa popular, que en el artículo 89 reza del reglamento interno del honorado del Consejo Municipal, y en el 89 también dice que los asuntos ingresados como peticiones particular deberán darse un pronto tratamiento, que estoy hablando del año pasado, y en los casos en que la solicitud o pedido sea pertinente, deberá informar al interesado del tratamiento impartido en las comisiones. Nunca nos llamó el consejo. Bueno, invitamos a los funcionarios del municipio, muchos de ellos que están escuchando, que nos los han hecho saber, y les agradecemos que se hagan eco de lo que está mencionando Roberto, que por lo menos lo reciban como para avanzar respecto de este aporte que está haciendo la sociedad, muy importante, muy interesante, e invitamos al mismo tiempo a toda la gente a que acuda allí a la Plaza del Soldado a las 16 horas en esto que significa la marcha anti-bullying. Yo te felicito, Roberto, que lleves adelante esta iniciativa, la verdad es muy preocupante, el año pasado en alguna oportunidad hicimos un programa entero al respecto, y seguimos igual, seguimos mirándole el número a los problemas, seguimos mirándole el número a las muertes, y nadie hace nada, y me parece que... Pero es una indiferencia, para ustedes y para nosotros. Totalmente. Es una indiferencia. Una de las partes del bullying también habla de la indiferencia, es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado. Es un sentimiento o una postura hacia alguien o algo que no resulta positivo ni negativo, y que como consecuencia mantiene al sujeto en la inacción, la indiferencia al periodismo y a un papá, que puede ser una chica con capacidad diferente, que sufre bullying. Y los concejales tienen este expediente. Hace un año nunca me llamó a mí ni a otros cientos de padres para que nos sentemos en el consejo y le damos las caras a nuestros concejales, por lo menos que nos digan, mire, esto no nos interesa, nosotros estamos para, no sé, declarar de interés a, no sé, un bebedero que pusimos en la costanera, o declarar de interés, no sé, a un caballo que entró también, pero por lo menos que nos digan como dice el artículo. Bueno, Roberto, quédate en línea, por favor, que te vamos a tomar, la producción te va a tomar el número de teléfono, quédate en línea, por favor, interesante lo que planteás, y vamos a tratar de desde nuestro lado elevar esta inquietud que necesitamos involucrarnos todos. O sea, la sociedad está diciendo escúchenos a los funcionarios políticos y me parece muy saludable al respecto. Muchísimas gracias y te felicito. Muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, Roberto, uno de los papás que está pidiendo gritos que se trate, o por lo menos que se lo escuche desde el Consejo Municipal, vamos a tomarle el número, allí la producción se está moviendo, a las 16 horas en la Plaza Soldado, se van a dirigir hasta, va a haber una movilización anti-bullying, se van a dirigir hasta la Casa de Gobierno. Cristian, dame el último concepto de cómo, qué es lo que pensás al respecto. Bueno, en principio, gracias a Roberto por comunicarse, me gustaría que, bueno, lo que hablaba, el expediente que él tiene, me gustaría que me lo acerquen, que sea, porque nosotros vamos a ver que estamos trabajando en esto y hemos acercado una propuesta también al Consejo que ha declarado la obligatoriedad de la enseñanza de la inteligencia emocional desde los jardines. El bullying no solamente lo hace un individuo contra alguien especial, sino lo que lo hace más complejo y lo que configura el bullying es el resto de las personas que son testigos y que no hacen nada. Y es bueno aclarar que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe tiene protocolos para estas situaciones. Lo que pasa que es, no quiero contradecir, pero la verdad es que vos podés tener la legislación, podés tener todo el protocolo que quieras, pero si el individuo, la persona responsable, no lo practica, no sirve de nada. La ley es fría. Si uno no la practica, no sirve de nada. Acá las responsabilidades son de los adultos que no le han dado bola al reclamo de la familia. Bueno, vamos a seguir con esto, Cristian. Sí, la verdad que te agradezco porque hay muchos chicos que están necesitando el apoyo del adulto. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, Cristian Esperatti da los talleres de educación emocional importantes y yo en esta situación iría un poco más allá también, además de lo que pide Roberto aquí en el municipio, que es que algún senador, algún diputado, tome esta posibilidad que está ofreciendo Cristian, está trabajando con el licenciado Lucas Maleisi en educación emocional, para de alguna manera visibilizar a través de la legislatura santafesina esto que está careciendo la sociedad y que nos trae definitivamente muchos, muchos problemas.